Música No vale la pena ser bueno en la vida, no vale la pena ser bueno en la vida Y a veces te dejan con el alteridad, y a veces te dejan con el alteridad No vale la pena ser bueno en la vida, no vale la pena ser bueno en la vida Y a veces te dejan con el alteridad, y a veces te dejan con el alteridad Yo quiero ser bueno y nunca ser un mal, yo quiero ser bueno y nunca ser un mal Para cuando muera poderme salvar, para cuando muera poderme salvar No vale la pena ser bueno en la vida, no vale la pena ser bueno en la vida Y a veces te dejan con el alteridad, y a veces te dejan con el alteridad Jesucristo dijo quiero que sean buenos, Jesucristo dijo quiero que sean buenos Y a veces tratamos pero no podemos No vale la pena ser bueno en la vida, no vale la pena ser bueno en la vida Y a veces te dejan con el alteridad, y a veces te dejan con el alteridad Que linda es la vida cuando hay tradición, que linda es la vida cuando hay tradición Amémonos todos con el corazón, amémonos todos con el corazón No vale la pena ser bueno en la vida, no vale la pena ser bueno en la vida Y a veces te dejan con el alteridad Y a veces te dejan con el alteridad No vale la pena ser bueno en la vida, no vale la pena ser bueno en la vida No vale la pena ser bueno en la vida No vale la pena ser bueno en la vida Que a veces te dejan con el alma herida Que a veces te dejan con el alma herida Guarden las canciones que un día yo escribí Guarden las canciones que un día yo escribí Que ya para mí no hay más sin ti Que ya para mí no hay más ilusión No vale la pena ser bueno en la vida No vale la pena ser bueno en la vida Que a veces te dejan con el alma herida Que a veces te dejan con el alma herida Jesucristo dijo quiero que sean buenos Jesucristo dijo quiero que sean buenos A veces tratamos pero no podemos A veces tratamos pero no podemos No vale la pena ser bueno en la vida No vale la pena ser bueno en la vida Y a veces te dejan con el alma herida Y a veces te dejan con el alma herida